¡Hola amigos! Hablando de fotopies Tengo aquí un perrillo que me está lamiendo el pie ¿Qué pasa cariño? ¿Quieres saludar al stream? Hola Buenas tardes, buenos días, buenas noches Hola Jellyvinchi Hola Mi niña que tienes fans ya Tienes fans Pues bienvenidos, vamos a jugar a un juego de Cozy, muy lindo, muy bonito Se llama Into the Emberlands Es un video patrocinado Tenéis un enlace en la descripción con el juego Si lo queréis añadir a vuestra wishlist O lo queréis comprar o lo que sea Ha salido como 5 euritos, es un juego muy barato Y es muy bonito Veníos al directo también Y me dais un tier 3 O a Jellyvin A mi o a Jellyvin, a quien queráis Si queréis por mí, pues por mí Si queréis por Jellyvin, pues por ella Mirad que carita, señores Esta carita no merece un tier 3 O una suscripción de Prime O un tier 1 Míralo Qué guapa es Ya está, ya está, venga Espera, vamos Bueno, bienvenidos a Into the Emberlands Es un juego cozy Tiene la etiqueta de roguelike Pero no sé muy bien qué es Está en español Y... A ver qué onda ¿Qué es esto? ¿A qué me sale aquí? ¿Cómo lo puedo quitar? Vente a Twitch Lo tienes en la descripción Igual que el juego Señores, y en Twitch Exclamación promo, ¿vale? Si queréis ver el juego y tal Exclamación promo Partidas guardadas ¿Cómo puedo quitar esto de aquí? Esto no lo tenía el juego antes Gráficos Jugabilidad No sé quitar eso F9 Qué listo soy, joder Vale, partidas guardadas La primera Nuevo viaje Portaluz ¿Qué es esto? La llama te eligió para ayudar a los necesitados Bueno, eras la siguiente persona a la lista Y ya está Acompañante ¡Eh! Puedes tener un ornitorrinco Pero no puedo Está bloqueado ¿Por qué? Tozudo Decidido Fanático Portaluz Dale Es Perry, ¿no? Qué bonito Gente, se escucha bien Se ve bien Uy Toca echarle un poquito ya de De aceite al brazo del micro Su puta madre Cómo verte Usa el ratón para seleccionar una casilla Y clic para confirmar Tu persona se moverá hacia la casilla elegida Ok Agarra el farol y empieza a explorar Menos charla y vamos al lío Pues eso lo resume todo Necesitamos portaluzes que nos ayuden a reconstruir la aldea Muchísimas gracias por ofrecerte para ser portaluz Nos has salvado la vida Empecemos, ¿te parece? Hay muchos desaparecidos ahí fuera Esperando a que alguien los rescate Concretamente Tú Sí, ha sido una presentación un poco teatrera Pero es que la situación lo merece Por favor, coge el farol Que ves a mi lado Para que podamos continuar Esto de aquí, ¿no? Bajando saltitos El farol de llama Una antigua reliquia que mantiene a raya el miasma Procura que no se apague El farol de llama Una antigua reliquia que mantiene a raya el miasma Procura que no se apague Ah, vale Lo he leído dos veces Qué bien te queda, portaluz El farol y eso Pero sólo con mirar un farol de llama Entre el miasma no llegarás a ninguna parte Si no sabes usarlo Habla con la anciana Se pondrá muy contenta al verte con el farol Vale Qué lindo Espera Un momento Va como consumiendo la llama Con cada movimiento que doy Ah, no La J es las misiones Esto es expansión de la aldea Amplía tu aldea Así dispondrás de más estructuras útiles Y otras ventajas para rescatar a más desaparecidos Ok A ver qué onda Mírate, joven Tu brillo rivaliza con el de la torre de llama del pueblo El farol de llama repele el miasma fuera de la aldea Ahora puedes explorar Llama a terra a tu antojo Mientras tu farol conserve cargas de llama Por lo menos Ah, por lo menos Cada paso fuera de la aldea Las irá consumiendo Nada más salir de la aldea Hay un molino de viento Intenta llegar hasta él Ah, si salgo ¿Y cuál es la aldea? O sea, ¿qué se considera la aldea? Aquí empieza a consumirse Ah, mira Se va consumiendo Cada paso queda Aquí hay madera Aunque te da pena el árbol Sus restos sirven para muchas cosas Y el fin justifica los medios A ver Cógelo, ¿no? Grande, citro Muchas gracias ¿Lo has encontrado? Sensacional Mira el farol Tiene que haber perdido cargas Un paso fuera de la aldea Consume una unidad de llama Si te quedas sin llama El miasma se cerrará a tu alrededor Y te perderás Vuelve aquí Vale ¿Esto qué es? Repara la casa Todo el edificio que el miasma ha demolido Reparar la casa Me pide un aldeano Dos de madera Y dos de roca Ok Perdona, para un anciano como yo Les hago todo gritar de esa forma Pues eso Que tu farol pierde cargas Fuera de la aldea Pero échale un vistazo otra vez Cuando te baña la luz sagrada De la torre de la llama Tu farol se recarga Así que procura volver a tiempo Ahora que entiendes El poder y las limitaciones Del farol de la llama Habla con el guardián Tiene una sorpresa para ti ¿Qué tiene para mí? Una clave de un juego indie Mejora la bolsa de cristales Ok Te has tomado tu tiempo Venga, anda Déjame del farol un momento He mejorado tu farol Ahora tiene más capacidad que antes Ahí fuera encontrarás Otras formas de mejorar el farol Pero si se paga su luz Tus avances se perderán Y tú también Anímate colega Puedes hablar con el vigilante Le encomendamos una tarea Pero parece que la está costando Vale Ahora tengo 35 cargas Vale Ok Hola portaluz Enhorabuena Tienes el privilegio De trabajar para mí ¿Ves esa máquina expendedora de ahí? Es todo muy raro Pero ese no es el asunto El caso es que está rota La arreglaría yo Pero entonces ¿Quién protegería la aldea? Ahí tienes lo de Roguelike No creo, ¿no? Mejorar el farol Roguelike No, eso es una progresión normal De un RPG sin más O de cualquier juego de aventura Yo tengo una roca Pero necesito más cosas Encuéntralas para que podamos reparar esto Seguramente necesitarás algo Para guardarlo todo Llévate mi mochila Dale No es la más grande Pero lo que cuenta No es la más grande del mundo Pero lo que cuenta Es aprovecharla bien A ver Yo eso lo he escuchado antes Sal ahí fuera Y no te pierdas No metes en la salida A buscarte Vale Yo por ahí no puedo ir ¿No? Eh, madera ¿Cómo lo recojo? Ajá Uno de madera Lindo Hostia Pero escúchame Que apenas puedo dar dos pasos Y ya estoy sin luz Vale Ah, por esa maderita ahí Ah, mejoras en un entorno naturo Que se pierdes y mueres Pero perderás también la mejora del farol Otra madera Sí, sí, el cabrón se toma su tiempo caminando Ahí hay otra madera Eh, ahí hay rocas Desaparecidos Los snacks No Los snacks desaparecidos Víctimas del miasma Necesitan urgentemente Que los lleves a casa Vale, pero yo no puedo entrar Me hace falta un pico, ¿no? Ah, vuelvo con el vigilante Ya tengo lo que me pedían En serio Tiene que ir tan lento Se toma su tiempo Es un tío calmado ¿Lo conseguiste? O sea, ¿lo conseguiste? Ya tienes todo lo necesario Así que venga Repara la máquina expendedora Lo haría yo Pero como ves Estoy ocupado Soy una persona importante Vale, vale Ajá ¿Cómo? Ah, te felicitaría Por tu trabajo Pero el mérito se abre No, es sobre todo mío Por saber delegar Creo que el anciano Quiere hablar contigo Vale, joder Por ahora ha sido el puto recadero Lo ha hecho Es un Final Fantasy esto No sé qué En esas máquinas expendedoras Hay un montón de objetos curiosos Pero muy prácticos La verdad es que necesito uno Si no está en la mano Traerme unos retales Toma calderilla Vale, joder No como veo vosotros, ¿no? Igual me dan unos zapatos Para correr más rápido O algo Tres monedas Por un retal Dale Full cozy esto Toma mi vieja hacha La necesitarás Para tu siguiente tarea ¡Ey! La principal prioridad Es reparar el cobertizo Para que podamos ofrecerte Más herramientas Sin embargo Para eso necesitaremos Más madera La madera crece en los árboles Perdón por el chiste rancio El hacha He visto días mejores Pero seguro que aún Tiene filo Para talar un árbol Para talarlo Selecciona el hacha En la mochila Con tutorial Submit Y luego el árbol Ok ¿Es algo así? Anda, coño Ah, pero tiene usos Vale Se me ha roto, de hecho Dura menos que en Stardew Valley Vale Con esto y los retales Que tenía guardados Materiales para reparar El cobertizo Quédate el hacha Por si se ha roto Si se rompe No te preocupes Ahora podemos ofrecerte Herramientas nuevas Vale Cuatro maderas Dos retales A partir de ahora Podrás llevarte herramientas De aquí Al principio De cada aventura Vale Te espero una nueva aventura Pico de hierro Hacha de hierro Vale Sale ahí fuera Y cumple tu destino Salva los nags perdidos Busca humo a lo lejos Seguro que los nags perdidos Eh Harán señales Si pueden Para que los encuentres Fíjate en la brújula La brújula está loca, ¿no? Los putitos indican Los lugares donde detectan Nags Sale y fue Y rescata nuestros nags Vale Hostia, de verdad Tiene que ir tan lento El personaje Nos parece una movida Por aquí había un pavo, ¿no? Míralo Piquito Acostipum Piquito Pum Y piquito Pum Ya sabes Se me ha roto Roca Roca Pilla Los nags desaparecidos Víctimas del miasma No hay tan conscientemente Que los lleves a casa Recompensa 10 de llama ¿Eres de verdad? ¿Es un farol de llama? Me enviaron a rescatar Los desaparecidos Igual que a ti Indica el camino, camarada Guíame de vuelta Vale ¿Habrá enemigos? ¿Podré luchar o algo? ¿Y esto de aquí arriba ¿Qué es? Welcome back Tenemos una casa disponible Así que puedes mudarte Y ponerte cómodo A lo mejor hay que arreglarla A ver Uno de madera ¿Y cómo reparo el hacha? ¿Se me ha reparado el hacha? Ah, no Vale ¿Pero cómo recupero las herramientas? A ver Reparado Nuestro hogar Tan diferente Pero tan familiar al mismo tiempo Haré algo útil Después de descansar un poco Eso sí ¿Y ahora qué? Habla con el guardian Pero ya no tengo herramientas Las tareas que has completado Te permiten subir de nivel la aldea Al asero te consolidarás Definitivamente como portaluz Y podrás expandir nuestro hogar Sigue así para desbloquear Más estructura Vale Que te ayude en tu viaje Ok Dale Tu aldea está creciendo Para que comience tu aventura Sube de nivel la torre La llama por primera vez Gente lindo el juego ¿No? Pero joder que lento Espérate Aldeanos rescatados Dos Madera tres Aldeanos rescatados Uno Madera dos No sé qué Roca dos ¿Qué me pide? ¿Tres qué? Ah, tres Tres expansión O sea, mejorar tres cosas ¿Tú qué quieres, crack? Quiere dos piedras Vale, pero ¿Eso qué es? Troll orgasán Este troll parece haber dejado Su tarea a medias A lo mejor puedes echarle una mano A ver Mira, he perdido La expansión de la llama Ahora tengo 30 otra vez Ocho maderas Quiere este Llama, llama Pollo, llama Este pollo descomunal Parece hambriento De cristales de llama Quizá te ofrezca alguna recompensa Si lo alimentas Vale, pero necesito otra vez Herramientas ¿Y esto qué es? Monedero Bolsa de cristales Dos aldeanos Y tres maderas Vale Un aldeano Dos maderas Me sirve Mira, una moneda Me da una madera Está en el cobertizo Que hiciste Ah, sí, cabrón Es verdad Corre, coño Devuelve esta estructura El glorioso aspecto Que solía tener Eh, aquí hay un hacha Boom Vale, maderita Maderita Aquí hay un hacha Puedo seguir talando Vale Se ha roto Vale, ¿qué quería la peña? ¿Qué quería el troll? Quería ¿Qué quería este cabrón? ¿Quería maderas? No me acuerdo Sí Ah, quería ocho maderas Vete, toma por culo ¿A qué quiere llamas? Espérate Habla con el pollo Dale Pollo llama ¿Qué coño quieres esto? Llama cristalizada Ah, esa es la recompensa Que me da el ogro, ¿no? Mira, ahí hay un aldeano Voy a ponerse aldeano O sea, no entiendo La necesidad de que el personaje Sea tan lento Cinco llamas y una moneda Good ¿Y aquí? Cinco llamas y una madera Vale, pero debería gastar madera Perdón, debería gastar llamas Antes de recogerlas, ¿no? Vale Mira, aquí hay un pendejo Dale Espérate, ¿esto qué es? Mira, un hacha Una máquina expendedora Eso es una mano Mano tentadora Parece que le interesa comerciar contigo A mí me da miedo Máquina expendedora Coño, no veo ¿Qué es esto? Quítame el letrerito No veo Parece fuera de lugar Pero la mercancía es excelente ¿Qué es lo que quiere? No entiendo Ay, señor de mi vida Cómo se buguea el tultib este Mira, hacha de oro Pero no sé qué es lo que quiere Pintura y un lienzo ¿Quién habrá perdido esto ahí? Un poquito de llamita A ver la mano esta Fragua de llama ¿Qué mamadera y conseguirás llama para tu linterna? ¡Quiere 15 llamas! Y me da 5 monedas Pero claro, si le doy 15 llamas me muero Estoy en la shit Espérate que me muero No llego, ¿no? Porfa, que estás al lado Pendejo Te has perdido Ah, volver a empezar Excelente bíceps, gracias ¿Cómo que volver a empezar? Pero conservó Conservó la expansión Que he hecho con la aldea Vale, sí Ah, mira Ahí está el concepto roguelike Hostia, he perdido todo La madera He perdido todo, tío Me quiero morir, eh Puto Fredo, tío ¿Cómo estás? Muy bien, tío Hoy tengo un día lindo Voy a recoger toda esta mierda Mira, hay un tontito aquí Vale, ya mi madera Gracias Ya mi madera Gracias Por ahí nada, ¿no? ¿Y sé quién es? Knack con vista de lince ¿Qué coño quieres? Aprobamos la cámara Vale, tengo seis maderas Y tres piedras ¿Qué puedo hacer? Tú, pero no se reponen Las herramientas ¿Ves? Eso es lo que me raya No se reponen las herramientas O sea, tengo que salir Y farmear No me desagrada la movida Hay algún hacha Pero los pollollamas No puedo No puedo hacer nada con ellos La mano me da madera Vale, maderita Gracias Pero los trolls Siempre quieren lo mismo Igual no, ¿no? Claro, igual los trolls Quieren algo distinto Cada vez ¿Qué pasa, Alter, guapo? Coño, un hacha de cuatro, tú Un hacha de plata Mira, este quiere ocho de madera ¿Se la doy? Tienes que esperar a crearte O crearte la herramienta Ya, yo creo que igual Tienes que creártela tú mismo, ¿eh? Me da una llama cristalizada Y dos moneditas No sé si dárselo Le doy la madera Espérate Vamos a esperar A ver si puedo fabricarme madera Armas Es que Repara la estación de metro Repara la ferretería Claro, igual es en la ferretería Cabrón ¿Y tú qué querías? Ah, 12 piedras Ya está Vale Tengo cinco moneditas Un acto solitario Ya está Con cinco monedas Puedo pillarme una herramienta Madera y piedra Pocho, ¿no? No quiero darle nada de eso Es una mierda Con el cobertizo Pero no hay nada en el cobertizo Voy para allá No voy hasta el vento No, no hay nada en el cobertizo Creo que tengo que reparar la ferretería Tras echar un vistazo rápido Veis un montón de hojas de hachas por ahí Tiradas Da un poco de repeludo Eh, la ferretería Nos falta un Hay que encontrar un pendejo Mira, aquí hay un pendejo justo Qué bien Vale Vale, traigo aquí al pendejo Y su... Ah, mira Aquí puedo hacer hachas En la ferretería Repara la ferretería A ver qué onda Ah, que me vendes... Me vendes las hachas A cambio de monedas Bueno, escúchame Vamos a darle madera A un troll Llama cristalizada Ayuda a esos trolls Perezosos Y con la llama cristalizada Voy a dársela a un pollo llama Vale, a ver qué onda ¿Recompensa? Expandir inventario Vale, me gustaría expandir el... Aquí, esto Dale, Enrian Una llama cristalizada Let's go Vale, tú me das lo mismo No, ese me da capacidad del farol Dale Ahora tengo 35 Vale, vale Lo voy pillando, tío Lo voy pillando Mira, ahí me dan piedra Vale Coño, río ¿Qué pasa? ¿Te has perdido? Cada pollo da mejoras distintas Ahora sí Vamos a hablar con este de aquí Vale, carga llama A ver, a ver este pollete Aquí otra hacha Vale Mejora más del farol Tengo 40 horas Ok Sorteo las que hay, sí Bueno, sorteamos Yo se las di a Citro A saber lo que ha hecho Citro Aquí hay un pendejo Vale, dame otra Ok, almitas, cosas El color del pollo te dice que da Supongo que... Inventaré completo Claro Estos pollos Estos son de farol, ¿no? A ver Y el otro es de inventario Ahí está Ok Los pollos negros no dan... No dan, quitan Te roban Sí Los pollos negros te roban Vale, vale Entiendo la movidita ¿Qué tenemos ahora? Vale ¿Esto qué quiere? Me falta un aldeano aquí Señores Me falta un pendejo ¿Qué pasa, Sam? Oye, pero el pendejo No se queda aquí en la aldea ¿Me va a acompañar a todos lados El pendejo este? Me falta un pendejo Y un pico La conga Literal ¿Te quieres quitar de mi lado? Eh, mira Está el pendejo allí Hay un pendejo aquí Vale, monedito Uh, las monedas las estoy perdiendo Tengo el máximo de monedas Vale, ven para acá Vale, tengo dos pendejos Vámonos Qué bonito Me está gustando, eh Estoy entendiendo la movida Tienes que administrar bien los recursos Para poder progresar Y me imagino que lo que Lo que construyas Se quedará Construido ya ¿Sabes? Si pierdes Ahí está Repara la estación de metro ¿Qué hace la estación de metro? Te devuelve a la última estación de metro Que hayas usado Ah, joder Es un teleport A ver Dale Tu aldea está creciendo Sí, son viajes rápidos Mira, y me han dado Más herramientas aquí Vale, ¿y ahora qué me piden? Ansiado satisfecho Repara la pensión Mejora el cobertizo Repara la casa A poco a poco Hacen falta más y más cosas Espérate que me hace falta Librarme de esto Ahí está Nos vendría bien una mejora de inventario Tío Hay un pendejo Lo que no encuentras por el mapa Es picos Solo encuentras hachas ¿Esto qué es? ¡Ay! Me falta una roca Vale Te lo hago ahora mismo No se ha roto Se ha bugueado Ahí está Si le reparas un NAC Podrá mudarse aquí ¿Y de qué me sirve que un NAC se mude ahí? Tío, hay como LAC, ¿no? ¡Otra roca! Te lo resuelvo ahora mismo Voy a completar todo lo que me van pidiendo Toma 50 de llama Base de la secta ¿Cómo? Lo que queda de la base de una secta bastante popular Ah, me pidió una llama cristalizada Eso me lo dan los Los trolls Debería gastar monedas, ¿verdad? Mira, aquí hay una moneda No quiero desperdiciarla ¿Lo he perdido? Ah, no Máquina de botín Mira, hay otro pendejo ahí Eh... Maderita Joder De una en una Dame otra Ven aquí, pendejo Dame esto Dame esto Vale, tengo ocho madera Por lo cual tú me puedes dar una cristalizada, ¿no? Siempre me piden madera Siempre me piden madera Y siempre me piden ocho, siempre A ver, pum ¡Coño, un pollo! Secta del pollo llama El devoto trabajo de estos sectarios Te proporciona mejoras gratuitas ¿Cómo? ¿Cómo? Subirme el inventario, ¿no? Una vez por partida La cantidad de monedas O el límite del farol ¡Oh! Espérate, ¿qué renta aquí? Renta el inventario, ¿no? Bueno, no sé Farol, ¿no? Me puedo subir el inventario Me puedo subir la cantidad de monedas A ver, la cantidad de monedas No está mal tampoco, ¿eh? Pero el inventario ¿Qué os subiríais vosotros? Inventario puede que rente, ¿no? Tampoco sé cuántas monedas Me voy a aumentar Me voy a aumentar una Claro, hay apoyos que te ofrecen esto también ¿Tiene multiplayer? Creo que no ¿Cuántas monedas más? Yo diría que una Inventario Mejora Mejora la mochila Ya está ¿Este qué quiere? El cobertizo A ver Seis de madera Necesito madera, cabrón La ferretería ¿Qué quería este tío? Vale, pues te la compro Un poquito por aquí Otro pendejo ahí Perdió Me faltan aldeanos Tres aldeanos Sí que me faltan, sí Monedita Voy a gastar las herramientas Que para eso están Otra hacha ahí Vale, más monedita Más todo Vale, tengo para mejorarme el hacha Vamos a poner el pendejo este Bueno, el hacha El cobertizo Al final has dado un segundo try A Kill Knight Me disculpas Pero voy corriendo Sí, Lemoy Le di un try Y no me arrepiento de haberlo hecho Le he dado un try Más calmadito Leyendo un poquito Y he disfrutado muchísimo el juego Juegazo Vale, he ayudado a ese pendejo ¿Ahora qué? Repara la pensión Una madera y una roca Y me falta un aldeano Me falta un solo aldeano Para mejorar la pensión Eh, está ahí el pendejo ¡Hay tres pendejos! Ah, pero están rodeados por piedra Y no puedo entrar ¡Ay, qué susto! ¡Yelibín! Cariño ¿No ves que estoy aquí jugando Un juego de terror? Me ha pegado un susto a la berra Mira, hay tres pendejos Pero no puedo llegar a ellos Tengo que dar toda la vuelta Vale, moneditas y cosas Hay otro pollo esos A la fragua no he llegado Bueno, quema madera Bueno Igual no me interesa quemar madera ¿No? ¡Hola! Me lleno de pendejos ¡Mira la conga que llevo! Tengo cinco Espérate que hay muchas cosas Coño, recoge Eso supongo que es dinero, ¿no? Sí, eso lo voy a dejar ahí Ya que no puedo No es óptimo desaprovechar el dinero Vale, puedo mejorar la pensión A ver ¡Boom! Ya está, ¿no? Somos tucha ¡Toma! Me falta meteros un latigazo Eso es lo que me falta ¿Qué quieres? Seis expansión Vale ¡Joder! No piden ni nada Tú Soy la putita del pueblo Para variar A ver este Dos pendejos Uno de piedra Vale, vamos a hacer ahora mismo eso ¡Oh, mira! Herramientas de plata ahora Brutal Coño, la piedra Joder ¿Dónde hay piedra? Aquí ¿Qué era la casa o este tío? Ah, tú ¿Esto qué pide? Un pendejo Cuatro maderas Y tres piedras Pero no sé para qué vale mejor ¡Eh! ¡Otro pollo! ¿Me va a dar otra mejora? ¿No era una sola vez por partida? ¿Sabes qué me renta aquí? Moneda ¡Oh, tres! Me ha dado tres Te mejoran tres La cantidad de monedas Vale, puede ser una vez Cada vez que expandes ¿No? Tiene pinta de que sea Una vez cada vez que expandes Por tier Exacto Justo eso Eso es un huertito Parece que puedes plantarse Mala traducción Sí Injugable Mira, hay un pendejo ¿Qué pasa, Cancio? ¡Eh! Un pollo rojo Ese es el pollo de las monedas ¿A que sí? A ver, vamos a hablar con él Un hacha de plata La quiero Mejora de moneda Me da el pollo Pues la pillo Pero no parece que haya mucho más Por el escenario, ¿no? No veo ¿Qué coño es eso? Hacha oxidada Eso es una mierda, ¿no? ¿Qué te da la mano? La mano te intercambia cosas La mano te pide 15 de fuego A cambio de 5 monedas Voy a aceptarlo, ¿vale? Así que igual me he cagado encima Haciendo esto Bueno, bueno Hablo con el pendejo y ya está Los reprosos Oye, que ganas de un kingdom, ¿eh? Sargamos Que ganitas de un kingdom, tío ¿Llego? Ah, llegué ¡Eh! Tengo para esto Me da picos de plata Pero luego me los vendes, ¿no? Hijo de puto usurero Ah, luego me los vendes Pico de hierro Tienda de rocas Me faltan tres pendejos ahí Vale Ya, uno bueno No el Eictis El Eictis fue tremendo mierda Y me da pena decirlo, ¿eh? Dame una cosa de santa No veo mucha piedra por aquí ¿Hasta cuánto podrás aumentarte las cosas? Tengo 10 monedas Hacha de hierro Vale, creo que lo siguiente Va a ser una mejora de De inventario, ¿eh? ¡Eh! Un pendejo Ok Maderita a full Ah, sí lo sé Bueno, el siguiente en salir es el DLC del Two Crowns, ¿no? Que es el del Olimpo Ese tiene buena pinta A ver si hay más pendejos por aquí, tío Ah, pero es que no tengo hacha No me quedan hachas ¿Qué quiere la puta casa? Una roca Te consigo una roca ahora mismo Tengo un montón de pico Ahí va, perdón Me ha de mareo Otro pico Lo que quiero es piedra, loco No hay piedra en ninguna parte Otro pendejo Bien Señores, ¿dónde hay piedra? Vale, un pendejo Loco, ¿dónde hay piedra? Esto es una timada Vale, ¿el amarillo qué era? Inventario Venga No, pero creo que el mapa cambia, ¿eh? Sargamo Cuando avanzas de tier El mapa creo que cambia Por lo cual, esos tres pendejos ya no sé dónde están ¿Este qué quería? Ah, venga Vale ¿Y aquí? Un pendejo y dos piedras Hermano, tengo Catorce picos en el inventario Y no hay ni una piedra en todo el mapa ¿Te parece normal esto? Un pendejo Usa las monedas Cierto, las monedas, coño Me estoy obcecando con la piedra Y tengo un montón de monedas Aquí, ¿no? ¿Qué quería? Piedra Hostia, dos monedas por una piedra ¡Qué robo! Vale Vale, ¿y esto? ¿Qué pide esto? ¡Ajá! Dos monedas Aquí Menos mal que no gaste el cristal gordo Sí, pero no Me extraña que no hay nada más en el mapa, ¿no? O sea, no hay nada más que hacer Los pollos, no sé qué A ver si la cosa mejora un poco Joder Joder, que le di escape, tío El pendejo que me sigue, no veas Está pesado Vale ¿Esto qué era? Acabo de mejorarlo y no sé qué era Repara la escuela Repara la casa Y repara la tienda de rocas Ok, pero Es que no hay Coño de la puta madre No hay piedra En ningún lado Que yo pueda picar No hay piedra Necesito hachas Está tilteando, ¿eh? Que no veo ni una piedra O sea, no es broma No hay ni una puta piedra A ver, tampoco me quiero ir muy lejos Que me cago encima No puede ser No hay piedra, tío Este me ofrece Esto me Me da piedras Pero a cambio de fuego Y no puedo darle fuego Tampoco puedo irme ¿Qué es esto en la brújula? Los puntitos de arriba Un pico Gente, ¿podéis hacer algo? Una piedra Bien Realmente tengo nueve piedras Cuidado, bastante ¿Qué me hacía falta? Me faltan pendejos Puede ser Pico no quiero Tengo un montón de picos A ver si consigo otra hogarita Con triple pendejo ¡Ay, ay, ay, ay! La luz La luz Me he cagado encima Me he cagado encima Uf, llego de milagro Casi me cago encima Vale, vale Tengo diez de piedra A ver, tengo un montón de piedra Necesito pendejos Necesito pendejos A ver Aldeanos Uno, tres Y uno Necesito cinco Pendejos Salió caldo Joder ¿Te imaginas perder ahora? Pierdo todas las mejoras de inventario De moneda De todo Me muero, ¿eh? Mira, un pendejo Ah, hay un hacha Qué bien Me das un pico No quiero un pico Otro pendejo allí Ideal Ha hecho oxidada De un solo uso Vale, otro pendejo Necesito dos pendejos más ¿Alguien se ofrece voluntario? Hay un hacha A la que no puedo llegar ¿Sabes que estaría bien? Una mejora Que te permita ver Un poquito más lejos Yo creo que eso estaría guapo Vale, reparar la escuela Voluntario Grande, Coto ¡Eh! Más una llama cristalizada Me ha dado una llama cristalizada Puedo expandirme Algo Vale, me falta reparar la casa Y esto Reparar la tienda de rocas Me faltan cuatro pendejos A ver, puedo reparar la casa ahora Y lo voy a hacer a buscar Los pendejos que faltan ¿Dónde está la casa? Mierda Esa es la tienda de rocas Bueno, espérate Sí Aquí Dame un hacha Te quiero A la casa está Bien Buah, encuentro tú tres pendejos ahora Vale, eso es un pendejo, ¿no? Bien Oye, no puedo tirarlo Estaría bien poder tirarlo No quería gastarlo así Vale, a ver un pendejo Ahí hay otro pendejo Pero no tengo como llegar Vas para casa Necesito hachas Vale, necesito hachas Ya, ya, ya Me gasto las hachas Sí, cierto, cierto, cierto Tengo que guardarlas un poquito Para tunizarlas de forma Estrategic Tengo monedas Por lo que voy a comprarme Por lo que voy a comprarme hachas Que quiero gastar los picos Hay que estar atento Por si ves hogueras Mira, ahí hay uno Eso es un pendejo, ¿vale? O sea, esa hoguera grande Ahí está un pendejo Hay que usarlas para avanzar Correcto Y ahí hay otro pendejo Bien, ya está Aquí, por ejemplo Puedo hacer esto Y pillar esto Ahí está Y ahora puedo volverme a casa Ya está Lo tenemos todo Oye, al metro no le hemos dado De ningún uso Iremos a otra ciudad O algo Me faltan monedas Sí, me faltan monedillas Mierda, ¿verdad? Me faltan tres monedas Cierto ¿Cómo las consigo, tío? En... En fueguillos de esos Aquí, ¿no? Fueguitos de estos Va medio lagueadillo el juego No sé por qué Como si estuvieses jugando online Y de ahí lag, ¿sabes? Vale, ya está Tienda de rocas Joder, tengo catorce picos, tío ¡Ya está! ¿Y esto qué hace? Puedes comprar cristales A cambio de algo llamado PVP Puedes comprar cristales A cambio de algo llamado PVP Sea lo que sea eso Ocho monedas Una cristalizada de esas Y con la cristalizada Puedes hincharte a mejorar Tengo dos, de hecho Puedo mejorarme además la llama O lo que sea Vale, siguiente tier Crece todavía más ¡Ay, Dios mío! Vale A ver qué piden La tienda NAC reservado Manitas Repara la casa Profe, mejora el cobertizo Me están jodiendo ya muchísimo Coño, piedra Gracias ¡Jesús! Es que es más que nada Para gastarme Aquí Abrirme un poco de espacio Un montón de herramientas Hay que pillar pendejos ¿Verdad? No veo hoguera Allá hay una hoguera Eso es un pendejo Está bastante lejos Aquí hay otro El pide naranja Me mejora inventario ¿Y esto qué es? Jeta seria Decir que tiene la cara muy dura Sería quedarse corto Pero quizá compartas Sus tesoros contigo Si lo tratas bien Espérate Hay que ir a ver eso Un nuevo evento Espérate Hay que subir un poquito Hay que recuperar la llama Tío Ya Quiero ver ¿Qué es eso De la jeta seria? Parece que los pendejos Salen cada vez más lejos Como que te cuesta Un poquito más Alcanzarles ¿Sabes? No Este me daba moneda A ver la jeta esta Diez rocas Y me da dos cristales Coño No está mal Ah, te refieres Ah, coño Soy gilipollas Vale Ah, pero no puedo pillarlo Porque desperdiciaría uno Un momento Que me estoy quedando Sin luz Espérate Que me cago encima Espérate Que me cago encima Ah, ese es aquel ¿No? Ese es el que me mejora el inventario Ahí está Mejora al máximo La mochila Ah, ya está al máximo La mochila Uh, bien Diez más de llama Ok Espérate Que me paso el juego ya ¿Qué es este juego? Un roguelike Cozy En el que tienes que ir mejorando tu aldea poco a poco Está bonito, la verdad Lo único que lo veo como muy Muy carente de contenido ¿No? O es idea mía Parece muy lindo y todo lo que tú quieras Pero como que Se queda cortito No sé Vale, llama La llama me da llama Correcto Esto me da piedra A cambio de llama Acá hay un pendejo Lo quiero Sí, es explorar Mejorar la aldea Y poco más Como que no tiene otras actividades que hacer Se queda un poquito ahí A medias ¿No? Un hacha Ah, el juego vale cinco pavos Tampoco podemos esperar Que nos dé aquí Mil horas de contenido Otra chita de plata Vale ¿Qué podemos hacer con este pendejo? ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres tres monedas más? ¿Aquí hay otro pendejo? Un tanto aburrido ¿Y por qué comentas eso? Qué feo, ¿no? ¿No te parece feo comentar eso? Creo que es un juego un poquito escueto Pero Yo lo estoy disfrutando Fíjate O sea, estoy picado por completarlo Eso era drama No creo que la palabra sea aburrido La palabra es Le falta contenido Una monedita más Una monedita más A ver, yo lo estoy disfrutando En verdad No es el mejor juego del mundo Pero tenéis razón En el que le falta Le falta chicha Le falta chichita, ¿sabes? A ver, sí Es relajante Es cozy Es tranquilo Es como para estar jugándolo Mientras haces otra cosa ¿Sabes? Sí, es promo Pero no tiene nada que ver Con que sea promo, ¿eh? Si el juego fue un mierdón Como lo era A Foxhans y Robo Te lo digo Digo, mierdón absoluto Pero el juego no lo es No es un mierdón Simplemente como que le falta Un poquito Como que se queda a medias Los minions en el videojuego Lo bueno es que solo cuesta Cinco pavetes, ¿sabes? No te vas a arruinar Si te lo compras ¿Me quieres dar de a... Por favor, dame una moneda Dame una fucking moneda Bueno, cuando acabemos Hacemos otra cosa, señores No pasa nada Los trolls dan moneda No, los trolls dan... Joder, me falta aquí un pavo, tío Ah, joder La gallina de los huevos Los trolls te daban la cosa esta Vale, moneda Llama cristalizada Y cuatro pendejos Joder, me piden Demasiados pendejos Y cada vez están más lejos Me gustaría hacer zoom out A ver, pero el juego No te deja hacer zoom out Vale, que hay un pendejo La moneda que me faltaba Gracias, un pendejo Otro pendejo Let's go Otro pendejo ahí arriba Vaya conga de pendejos Tengo aquí detrás La madre que me parió Mira conga de pendejos Que llevo Pendejo el videojuego De todas formas, señores ¿Qué más hay que se pueda jugar ahora? Porque el juego de antes ha sido la pollísima Pero no hay nada últimamente que me enganche mucho ¿Hay algún juegazo que tenga pendiente? Y no me digáis Undertale ni nada de eso, eh Porque eso sí que me da pereza, tío 28 maderas ¿Dónde vas? 4 pendejos 5 tal Un hacha de oro Zelda, no A ver, necesito más pendejos Tío, pero Es que me apetece jugar algo Que sea disfrutón ¿Sabes? Y que no me requiera meterme 40 horas Como el Termina O como el Zelda O como el El Elden Ring Quiero algo que sea Fresco ¿Me explico? Partidas rápidas Que me pique Joder, donde hay más pendejos, tío Que pereza Henry Stigmin No me apetece el Henry Stigmin, tío Me apetece algo como el de antes El de El de los bosses Ese de antes Ha sido increíble Jeta seria Esto es un bioma nuevo Coño, algo nuevo, tío 10 rocas a cambio Vale Ayuda a la jeta rara Ok Bioma nuevo Let's go Mira, un pendejo aquí ¿Qué coño es esto? Entusiasta de los cristaloides Eh, empieza a haber cositas nuevas Por aquí Cosas nuevas, tú El que juega el dragón ¿Cuál? ¿Qué coño quiere este? Todo el mundo debería tener una fisión Cristaloide destilado Talismán de fragua Potencia la cantidad de llama que obtienes en las fraguas ¿Qué? Llama Hostia, que me estoy quedando sin fuego, tú Flor de llama Eh, un metro Un momento Que estamos consiguiendo cosas nuevas ¿El metro me acaba de salvar la vida? Pregunto Ah, pero me pides esto Que hijo de la gran puta O sea, si hago así Hostia, vaya salvada de culo, tú ¿Te refieres al dragon is dead? Vale, moneditas Tengo tres pendejos siguiendo Me repara la casa Vamos a reparar la casa O me falta madera Creo que me falta madera O piedra Perdón, me falta piedra Me falta un pendejo y algo de piedra El metro me ha salvado la putísima vida Pues hay más cosas, eh Hay más biomas Claro, yo estoy aquí Apalancado en el puto bioma este Pero hay más Parece que me da un poquito de miedo Explorar más lejos por si me muero Me da respeto, tío Ay Vale, un pendejito Lo que sí quiero terminar es el panteón 5 del Hollow Señor, eso habrá que hacer ¡Tus muertos! El panteón 5 del Hollow Lo habrá que hacerlo algún día, eh Metalik Child No sé qué es eso Se me va a romper el hacha, loco Vale, tengo cuatro Iba a decir cuatro imbéciles Pero me falta piedra, ¿no? Aquí Ah, no, lo tengo todo, dale ¡Oh, qué rico! Pico de oro, hacha de oro Vale, 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 vale Eh, igual eso sería volver a coger el metro Vamos a coger el metro otra vez ¿Cómo sigues de la tripa? Bueno, ayer no pude ser stream Porque tenía la tripa fatal Ayer estaba fatal, fatal, fatal De la tripa Pero bueno, ya Ahora me pide monedas para viajar ¡Grande, Texcat! El viernes empiezo la medicación Así que esperemos que vaya bien ¡Grande, Texcat! Muchas gracias, lindo Esperemos que vaya bien, tío Vale, ¿cómo te orientas? ¡Hay una llave, eh! ¡Llave misteriosa! ¿Qué coño es eso? ¡Eh! Chichilla, tío Extractorium Produce herramientas para extraer materiales Petalista pálido Cortes y cinceles Produce herramientas para destruir las flores no deseadas Brutal Una estación de metro allí Ah, pero ahí no puedo entrar, tú Así que puedo Tijeras Perfecto para recoger pétalos y dañar las flores Señores, sí que había más mierda, ¿eh? En el juego Pétalo rojo destilado Pétalo rojo ¿Qué cojones me estás pidiendo? ¡Coya, Marta! ¿Qué pasa? Extractorium Una botella Herbicida Mejora la estructura para que ofreje herramientas y objetos de calidad superior Tengo un puto... Libre de los pinchos y las enredaderas que son un incordio Vale, pero me estoy cagando encima aquí, ¿eh? ¿Cómo vas? Pues no mal ¿Qué te parece eso? Hay un pendejo ahí Muy bien Está más guay Tres monedas por usar esta cosa ¿Y tú cómo vas? ¿Qué más se falta? Me faltan siete pendejos Demasiado, ¿eh? Tú estás cute Usa la fragua para tener llama Es verdad Puedo quemar madera en la fragua Cierto coño De la puta madre Gracias por decírmelo No me acordaba ¿Para qué será la llave, tío? Vale, ábreme aquí Voy a pillar un poco de toda esta piedra ¡Ki-oh! Monedas Me hacen falta esas monedas, ¿no? Un caminito por aquí Un pendejo Otro pendejo Dame, dame Vale, un subnormal ¿Un pendejo? ¿Cuánto me pides? Ah, mira ¡Hostia! Con tres maderas ¡Cuarenta! Es increíble eso Hola, fraguas Dios Vale, otro puto pendejo Otra jeta de esas Mira, las flores esas Que hay que romperlas ¿Tú qué querías? Ese me da madera Como no es mala, ¿no? Pillar madera ¡Eh! ¡Triple pendejo! Destilería Por veinticinco Flores, flores Y más flores Y cositas Es que este mapa ¡Triple pendejo, chaval! ¡Oh! Y aquí hay más pendejos Máquina de destellos No inspira mucha confianza Y se diría que la llama que vende Es menos potente ¿Qué cojones? ¿Eso qué coño es? El extractorio ¿Cuatro me da? Incluso entre el miasma Este estudio Te llama un Resiste ¿What? Vale, la pregunta es ¿Cómo te orientas Hacia casa? ¡Eh! ¡Una flor! ¿Me dejo un pendejo? ¿Estás seguro? ¿Me estás mintiendo? Flores Más flores ¡Hostia! No voy a tener hueco aquí Ahí hay un pendejo, creo ¿Puedo destilar esto? Un destilado de pétalos rojos Pero no puedo consumir 25 llamas Es una fumada Y tengo una llave también La brujo la apunta a la aldea ¿Sí? ¿Eso es verdad? ¿Me estás mintiendo? Hostia, pero ahora me va a hacer falta una Una fragua Ahí va, hay una fragua Puta madre Vale, cojonudo Parece chulo el juego Está lindo, la verdad Nos estábamos quejando Porque tenía poco contenido Pero tampoco tiene tanto Pero ahora estoy descubriendo Como biomas nuevos Lo único que el subnormal este Debería correr un poquito más rápido Joder Le pide permiso de un pie Para mover al otro Es que le pide permiso de un pie Para mover al otro Tío, es lentísimo Vale, llegué Juego de móvil Podría ser un juego de móvil Sí Vamos Ya estaría, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Vale, otro tío Mejora tu aldea hasta el nivel 5 ¿Cuál será el nivel máximo? Joder Anciano decidido Flix Ahora, mira Empiezan a pedirme pétalos Reparar la casa Reparar la tienda Y petalista raro Caya Empiezan a pedirme la movida De los putos pétalos Que están a tomar por culo Mira, lo petalista raro aquí 15 mejoras de esto Y me da Eh, que es esta mierda de herramientas ¿Por qué no me das las buenas? Ahí están Vale, pues hacemos esta quest Podemos hacer este tier Y nos vamos a tomar por culo Pensión No Flix ¿Qué quieres, Flix? Tres pendejos Nueve ¿Qué hay? ¿Y las marquitas que apunta esto? Roca, no sé qué ¿A qué quiere el anciano? Eh, un poquito de todo Creo que he desperdiciado cristales Me daba tres Y creo que lo tenía lleno Cagadón Creo que ha sido cagadón ese, eh Aprovecha el bug Aprovecha el bug Ah, ya está Duele mejora, está bien Ay, la tripa La tripa me está Empezando a molestar un poco Vale, ahora Full pétalos Qué pesados con los pétalos Pétalo, pétalo Aldeano recatado Cuatro Tres Vale, me faltan Diez aldeanos Y full pétalo Sí, a ver Es lo que es Este juego es lo que es Es un juego chill Ya está No os rayéis la cabeza ¿Vale? No es Este juego no va a revolucionar El género Ni muchísimo menos Es un juego chill Pendejo Buena gato ¿Qué pasa? O sea, si yo le doy a este Ocho Es que Madera me sobra ya, eh Tengo ochenta de farol Pendejo ¿Dónde hay pendejos? Mira, hay un pendejo Un poquito de llama Ay, no tengo hachas El pendejo soy yo, tío Hay un hacha ahí El pendejo soy yo Coño, Mr. Rubio Con ese prime Qué grande, ¿no? Grande, lindo Un bracito para ti Para agua Y un besito también Cinco por un pico No Gente, cinco por un pico ¿Qué tal lo veis? Un pico, eh La jeta Este pollo Este pollo que me daba Me mejora las monedas ¿Cuál será el máximo De las monedas? Dame un pico Por favor Por favor, gente ¿Me podéis dar un pico? Grande, Rubio Lindo Qué mensaje tan bonito Gente, aprendiendo un poquito De Rubio Porfa Mensajes lindos, tío No puedo pasar por ahí ¿Por ahí? Por ahí tampoco, joder Ah, quiero que me deis un pico Cuidado con lo que pides ¿Por qué? Hostia, por ahí tampoco puedo pasar Espérate un momento Me he cagado ¿Me he cagado? No Estoy bien Un hacha No, un pico no Un hacha Mucho costoso Quería un hacha No un pico Bueno, está bien Quería cobre Y encontré oro Está bien Espera Espera No he recogido las armas doradas ¿Verdad? A ver Tengo tres pendejos ¿Hay alguna misión con tres pendejos? Este es Flix ¿Tú eres Flix? Vale Vean Mucho costoso Me faltan pétalos rojos Me faltan cinco pétalos rojos Y nueve pálidos ¿Y la llave para qué coño será, señores? Vale Vale, las herramientas están aquí En Chile le decimos picota Porque Ah, picota Porque pico es un Entiendo ¿Qué es? ¿Qué pasa? Consigue una herramienta de nivel 3 en tu aldea God Vale, necesito ir a donde los pétalos Si la reparas Un Knack podrá mudarse aquí Vale Vale Vale, me gustaría llevarme Es que no puedo tirar nada, ¿no? No puedo pillar y tirar a la basura Estaría bien poder tirar ¿Sabes? Pues tengo que ir donde Donde las flores Y esa mierda ¿Qué me pides? Ah, nada Bien ¿Cómo? No puedo volver a entrar O sea, tengo que encontrar Otras de esas de Ah, sus muertos a caballo Y pisados Tengo que volver a encontrar Una estación de metro Cada vez que subes de ti En el mundo Se resetea todo, tío Pues yo me cago en Fredo A ver si te lo digo No puedo llevarme esta hacha Aquí hay un pendejo Let's go Pillamos aquí Otra llave dorada Mira Otra llave misteriosa Pero todavía no sé Para qué son ¿Alguien sabe para qué son? Pendejo a la derecha Te creo Bueno, hay uno aquí también Te creo Pero bueno No puedo ir más Achar atrás ahora Necesito florecillas Flor de llama Bueno, flor de llama No me hace falta, ¿no? Quiero son los pétalos Pero tengo que abrir hueco Vale, hay que abrir hueco Para poder pillar Pétalos blancos No, no, ya sé Intento ir por encima de la niebla Cuando veo Cuando veo la Hostia, una mierda Una Mira aquí esto O sea, cuando veo esto Ya sé que hay un pendejo ¡Triple pendejo! Pero lo que quiero son las blancas Tío Vale, esta es roja Cristaloide Espérate Había alguien que quería cristaloide ¿Verdad? Flores rojas ¿Quién quería los cristaloides? Destilería Puedo destilar un pétalo rojo destilado Pero no quiero hacer eso Entusiasta de los cristaloides Ese de ahí ¡Triple pendejo aquí! Y otro metro ¡Madre! La de pendejo que tengo con el culo Otro pendejo aquí ¿Esto qué es? Talismán de comercio Reduce el coste de los artículos En las máquinas pendedoras Fuera de la aldea Cristaloide destilado Ah, ¿puedo destilar cristaloides? A ver, ¿dónde está lo de destilar? Eso, ¿no? No me va a dejar, ¿no? Ya lo miré antes No, aquí me pide como una... No sé Mejora la estructura Para que ofrezca herramientas Y objetos de calidad superior Ah, igual hay que mejorarla Con papeles de esos Seis papeles Bueno, tengo una conga De pendejos atrás Mira, seis papeles de stoppet Ah, mira Ah, no puedo, cabrón Es que no tengo espacio En el inventario Y no puedes tirar las cosas Si pudieses tirar cosas Tiraría esta mierda Que no sé qué es Ah Flor de llama Vale, tengo espacio Pero necesito pétalos blancos ¿Dónde consigo pétalos blancos? Está cabreando este juego Está cabreando este juego, eh Me está tocando a la polla A dos manos Pétalo blanco Ahí está Otro pétalo blanco Sí señor Vamos a mejorarnos algo Con estas gilipollas Pollo llama Uno a cambio de diez monedas Vale, me llevo todos los pendejos Busco más blancos Debería buscar más blancos No hay manera de recolectar Posiblemente con una de las herramientas Aquellas que me ofrecían ¿Dónde las vimos? Las herramientas Estaban en una estación Claro, igual con la tijera Puedo pillar También en el suelo En el suelo caen ¿Esto qué era? Petalista jefe Aquí hay un metro, eh Si se mueve la cosa difícil Treinta papeles La fórmula perfecta Por algún motivo Esta semilla Puede ser un atractivo Sobrenatural Otro pendejo aquí Otro pendejo allí Hay muchísimos pendejos La de engendros Que me están siguiendo, eh A ver, yo la estación De las herramientas Esa, la tijera y tal La vi por aquí Sí, así sirve para quitar esto Pero esto me da flores de llama Yo quiero pétalos Bueno, igual tengo todo ya, eh A ver Pétalos, pálidos Ah, me falta un pálido No, me faltan nueve pálidos O sea, tengo cuatro Me faltan cinco Rojos Me pide ocho Me falta uno rojo Vale, el rojo ya lo tengo Un pendejo allí Igual debería irme, ¿no? Recar Adéntrate en Terra Términa Ah, que esto es un mapa nuevo Olla de retales Sirve para cocinar a presión Cosas útiles Contenedor Quizá encuentras algo útil Algo útil Basura No sirve para absolutamente nada Vétela por el culo, coño Mira, más pendejos por aquí Ey, ¿eso qué es? Narc cristalero La posición al mias me ha provocado Que aflore su obsesión por los cristales Vale, estamos en un pequeño lío, ¿eh? Hay un metro ahí arriba Aquí hay otro ¿Puedo escapar en el metro? Dime que sí, por favor Vale Vas para casa Tengo un montonazo de pendejos ¿Puedo completar algo? Repara la tienda A ver Petalista 4 y 4 Bueno Mejora el farol hasta que tenga una capacidad de 100 unidades de llama Pues necesito más pendejos Eh, perdón, más Pendejos no Pétalos blancos, tío Pétalos blancos Tú muertos, pétalos blancos Si pudieras guardar cosas Es que no puedes tener todo esto en el inventario todo el rato ¿Sabes? Porque ahora, ¿cómo hago? Por ejemplo Quiero un hacha nueva Pero si me llevo un hacha Que es un pendejo este que me está siguiendo ¿Ves esta conga que me está siguiendo? Son pendejos ¿Cómo? En mi país se le dice así al vello público ¿Qué? Un pendejo es un gilipollas Un bobo Un tonto ¿Cómo le decís pendejo a eso, tío? Vale, necesito pétalo pálido 5 Y pétalo rojo 4 5 pálidos y 4 Vale, 5 pálidos necesito Ayuda Flor de llama no quiero Quiero la estación de las herramientas, tío Yo la vi por aquí, creo Este es un pendejo Este juego me está jodiendo muchísimo No tenía ni idea que suceda así, señores No os pongo en tela de duda Pero no tenía ni puta idea ¡Eh, petalo blanco! ¡Gracias! Máquina de destellos ¿Esto qué era? Ah, no sé ¡Esto era, coño! Aquí está la máquina Vale, ¿qué me pides a cambio? Ah, pero claro, no puedo tener la herramienta No tengo espacio, inventario lleno Vale, con las tijeras puedo cortar las blancas Ahí está, qué rico Qué rico ¿Cuántos necesitaba? ¿Pálidos? Sí, me falta un Grande nubatada, qué lindo Ese pedazo de tier 1 que me acabas de dar Me he puesto cachondo y todo Besito guapa ¿Qué ha sido eso? ¿Batú de qué? Vale, un metro, por favor Me quiero largar de aquí Vale, señores Avanzamos el tier y chapamos, ¿eh? Ya el juego me está tocando los cojones Está muy lindo, te lo que tú quieras Pero ya me está cansando Nada, el juego está cuqui y muy bonito Pero ya basta Tengo todo lo que necesitaba ¡Olé! Vale, pedazo de velón Es un peli repetitivo así, lento Cuatro aldeanos Dos rocas tengo Y pétalo rojo lo tengo Lo tengo todo Vamos ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Has visto ese meme? Señora, ¿habéis visto el meme del puto mono? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me falta la puta polla, tío ¡Cringer! ¡Ah, Cringer! El meme del Cringer ¡Oh, no! ¡Cringer! A mí el del mono del planeta de los simios me flipa, tío ¡Oh, no! Mejora de cristales Flix Naxlorista Petalista raro Repara la casa Pétalo rojo destilado Pétalo rojo y pálido destilado Pétalo rojo y pétalo pálido Llama cristalizada Investigación 10 Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Hemos visto bastante del juego Está... Está... Bastante cute Es muy bonito Es muy relajante Te puede dar Todas las horas que tú quieras Imagino si te lo tomas con mucha calma Yo he ido bastante a rushear No sé cuántos biomas tendrá No sé cuánta progresión tendrá No sé cuántos niveles de la aldea tiene Pero es eso Si te lo tomas con calma Y avanzas poquito a poco Bueno, le puedes echar un vicio un par de tardes Te vale 5 euros el juego Señores, si te ha gustado Dejad un like Tienes el juego en la descripción Patrocinado Y... Poco más ¿Os queréis despedir? Mira, está... Está ya le viene aquí Que ha venido a despedirse ¿Qué pasa, mi amor? Ha venido a despedirse La chiquita Despídete, bichito Di algo ¿Qué le pasa? Que viene en... Engorda y adelgaza por segundos No adelgaza ni engorda Simplemente saca el cuello Para arriba Está malita A ver Mejora de... Mejora de monedas O de tal O sea, mejoras de cosas Guay Uy, mi tripa Señores Déjate un like Vente a Twitch ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Vente a Twitch ¡Vente a Twitch! ¡Vente a Twitch! Vente a Twitch